Ya sabe bien que yo poco entreno y después me pongo loco, vuelvo en el soleno Tirando la moto sin treno, sabe como vengo, ya sabe bien que yo manejo Tiro primera pa' abajo, pa' arriba, segunda, ya nunca yo me dejo Y después de la policía yo me llevo un garejo, pero me agarro, neta, me dejo Que si me para, bueno, botona, la moto es mía, no tengo libreta, no me la lleve La policía todos los días ya me la llevaba, me llevaron 3, 4 el otro día Dejelo, si te hace el pie y te mira, te concedo todo el día Estamos acá matando a otro, diciendo a chabaco, me escucha, ya me diente y anda El revillona del pedo me está cortando, vamos quejos, ya nos están aguardando Ya tú sabes, ready para el quimio, ready para la nave, yo ando aquí matando Ya tú sabes como que elevado, siempre estamos Y se ponen los locos tranquilos, me tomo un gramo y arranco pa' la calle Y después les damos, ya tú sabes andamos, como que andamos Como Martito Benítez en brega pa' cantamos, ya sabes como le pegamos Viajamos, matamos, matamos, tranquila, vendé, ya volví con el coro, nos envelenamos Pensamos muy bien como nos dejamos, en el peinado como todos, como nos desaparecemos del barro Pa' que escuche, pa' que escuche, mi volví se luche, yo caldo se luche, le maté el peluche Pa' que tú me escuche, yo te lo escuche, tranquilo me encapuche, pa' que pa' la calle Con el fierro en un escuche, pa' que la pongan bien Loco y me mató los guasos, pa' que escuche bien, no he gastado bala ni un balazo Que esta bala va a alejar a todo el balazo, no tengo plata, pa' pida blanca Ya tú sabes que yo salgo, traje un montón de cargo, la pista, y después de estarlo Les damos con alargo, baja el piso Ya tú sabes bien que después lo enterramos y me diga viso No lo encuentres ni de coco liso, corta la pista que esto termina el piso No lo encuentres ni de coco